El día de ayer ya se cumplía el periodo de inhabilitación al señor Henry López, sin embargo, no podría todavía volver a la municipalidad a asumir el cargo de alcalde. El día de ayer... La asistencia se ha inundido a la sala penal, si efectivamente el plazo de inhabilitación se habría vencido el día de ayer, pero eso no le da la derecha de que el señor Henry pueda aceptar a sus impusiones como alcalde, porque aún hoy está pendiente una sentencia incontenatoria, que está en día de casación con recurso extraordinario a la Corte Suprema, y que además de eso hay una resolución del jurado nacional de elecciones que ha dispuesto a su suspensión hasta que se resuelva su situación. ¿Aproximadamente de cuánto tiempo estaríamos hablando entonces? Bueno, todo va a depender del trabajo que hace la defensa del señor Henry López y todos los que están sentenciados, y es ya cuestión de la Corte Suprema que pueda señalar la vista de la causa y las audiencias para esclarecer su suspensión. Eso va a demorar, porque no tengo entendido, porque hemos hecho excedimiento a la mesa de partes, aún todavía está aquí, y no es que no se vea la única solicitud de presentar la defensa de los sentenciados. Este es un trámite largo, entonces, ¿qué dejaría en la posibilidad de que el señor Ledesma todavía pueda continuar o terminar en el periodo? Bueno, yo creo que van a trasladar más demoradas de regular tiempo, porque tienen que entender que la Corte Suprema recibe recursos de casación de toda la Luzgara de Perú, y es una cuestión de orden o declaración que entra nada a la vista de las autos de los residuos.